La batalla es muy duro, la verdad que nos propusieron una batalla muy grande en el Scrum, que es una base muy importante para nosotros y el lightning se publicó por el viento y por algunas desinteligencias nuestras. No fue el partido que esperábamos, pero ganamos, que tiene que ser en esta cancha. Un poco es lo que nos proponemos, el resultado es adverso durante el partido, sabemos que si nos mantenemos sólidos en nuestras bases y confiamos en nosotros, va a venir porque somos un tipo cómodo. Muy positivos en tu casa. No, muy cómodo. Muy cómodo primero porque fue afuera de confianza, es un tipo muy solidario con el equipo y siempre me ayudó. Y por otro lado, al ser un pibe que es seleccionado, me ha tocado jugar mucho. Este año sí que me tomo con mucha alegría y con muchísima responsabilidad, como lo que es. Ojalá, ojalá sí, es un partido duro también. Y un domingo, no me ha confiado todavía.